Se trata de un satélite de observación de la Tierra que tiene como objetivo principal estudiar el mar y las costas, proporcionando valiosa información para diversos ámbitos. Argentina se encuentra en el top ten en términos de satélites a nivel mundial, lo cual demuestra su importancia en el ámbito espacial. La CONADE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en Argentina ha estado trabajando en colaboración con socios, incluyendo brasileños, durante los últimos 30 años para desarrollar tecnologías y avanzar en la observación óptica de la Tierra. Sabia Mar ha sido concebido como una fuente importante de datos para estudios del color del mar a nivel regional y un aporte significativo a nivel internacional. Este satélite brindará información valiosa en los ámbitos científico, productivo y de toma de decisiones. Una de las características destacadas de este satélite es su órbita seleccionada, que permite una revisita de dos días tanto en el escenario regional, sobre las costas nacionales, como en el escenario global. Además, cuenta con una resolución espacial de 200 metros y 800 metros, respectivamente. El proyecto ha alcanzado importantes hitos en su desarrollo, como la revisión crítica del diseño del satélite y del segmento terreno. Se tiene prevista la revisión crítica de diseño de la misión, Sabia Mar Mission CDR, en 2022, para consolidar el diseño y verificar que se cumplan los requisitos establecidos. Es emocionante saber que este satélite está siendo construido en Argentina, con la participación de instituciones públicas y empresas del Sistema Científico y Técnico Nacional, como INVAP, BEN, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, la Universidad de La Plata, UNLP, Imer y Asentio, entre otros. La puesta en órbita de este satélite está programada para el año 2025. Falta poco para ver este proyecto en acción. Este satélite argentino tiene una función específica, estudiar el color y la salubridad del mar argentino, centrándose principalmente en la clorofila, que da color y verdosidad al mar y es producida por fitoplancton y algas. Orbita a unos 700 km de la Tierra. Orbita toda la Tierra, completa una órbita más o menos en cerca 100 minutos y da 14 vueltas por día alrededor de la Tierra. En términos generales, los satélites de observación de la Tierra, como este satélite, monitorean variables como la salinidad del mar, variables terrestres y marítimas, entre otras. Estos satélites pueden ayudar a comprender mejor nuestro planeta y tener un conocimiento más detallado de nuestro territorio. Los instrumentos a bordo de este satélite permiten observar el color del mar tanto en el escenario global como en el escenario regional, con resoluciones espaciales específicas. Además, se generará una variedad de productos valiosos, como la concentración de clorofila A, la radiación fotosintéticamente disponible, par, y la turbidez, que serán útiles en sectores como el manejo de recursos pesqueros, la aquicultura, el turismo y la vigilancia del mar. El proyecto también contribuirá a la continuidad de series temporales de variables climáticas esenciales para estudios de largo plazo relacionados con el cambio climático global, lo que nos permitirá comprender mejor los efectos del cambio climático en nuestros océanos y costas. Estoy realmente emocionado por el avance de este proyecto argentino y por el impacto que tendrá en la investigación y en la toma de decisiones relacionadas con nuestros océanos. El futuro se ve prometedor. Si disfrutaste de este video, te invito a que le des, like, y te suscribas al canal para acceder a más contenido relacionado con proyectos científicos y tecnológicos que no.